Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Pues si has seguido mis vídeos de últimas, sois muchos los que me habían preguntado Que tipo de widget utilizo para los recordatorios, que es este que está aquí en medio de la pantalla Y se llama Stuf, vale, lo estáis viendo aquí arriba Está completamente gratuito en el Play Store, aunque algunas funciones son de pago Como por ejemplo ponerlo de fondo transparente Yo soy una persona que constantemente estoy mirando la tienda, aplicaciones nuevas Intentaba buscar alguno de recordatorio que me gustase Y la verdad que no encontraba ninguna, y no sé cómo, pero de casualidad la encontré Y me dije, bueno, voy a echarle un ojo y si me gusta pues compro la versión Pro A día de hoy se puede conseguir la versión Sparrow, por así decirlo O sea, si lo proponéis, evidentemente podéis encontrarlo en Google Pero bueno, yo para una aplicación que he encontrado que me ha parecido buena Y como tiene actualizaciones constantes, creo que hasta incluso 3 días Va metiéndole cosas nuevas Me ha parecido interesante y os le voy a traer pues para salir de dudas Y que la gente pues diga, oye pues, ¿cuál es la aplicación? Pues ya la tenemos aquí para que no se os olvide a nadie Y listo Bien, como digo, la aplicación se llama Stuf, ¿vale? S-T-U-F-F Os voy a dejar el enlace en la descripción Y me ha parecido muy útil porque tiene diferentes opciones Entre ellas pues, vamos etiquetando, vamos a darle aquí, ¿no? Bueno, vamos a ponerla desde un principio, mejor dicho Una vez que la bajemos, dejamos pulsado el botón si tenemos el Nova Launch O tenemos el Launch por defecto Le damos a Widget y buscamos la aplicación Stuf En este caso pues vamos a seguir hacia abajo A ver si la encontramos, que es esta que estáis viendo aquí Bien, pulsamos La ponemos donde queramos y le damos a Crear En este caso yo ya la tenía preconfigurada Pero bueno, la vamos a configurar para que veáis como funciona Bien, si nos vamos a esta esquinita de aquí En una esquinita chiquitita Podemos darle un toquecito y podemos configurarla Arriba crearemos la etiqueta que queramos En este caso médico, que es como yo la tenía puesto O podemos cambiarle a poner lo que queramos También podemos hacer uso, si tenemos el teclado de WK o el de Google Poner iconos, ¿vale? O sea, pues como queráis para darle un mayor toquecito a la hora de personalizarlo ¿Vale? Así que cada uno como quiera Después por ejemplo podemos crear distintas etiquetas O sea, etiquetas nuevas, ¿vale? Esto ya como cada uno prefiera O incluso cambiarle el color Vamos a darle aquí, cambiamos el color Y es el color al puntito que está al lado del 7 Estos son pijotada, como digo También podemos incluso mover Si tenemos distintas aplicaciones O sea, distintas categorías puestas Y si deslizamos hacia aquí, ¿vale? Desde esta esquinita Podemos personalizarlo Yo en este caso nada más que tengo una etiqueta que es médico Que ahora mismo la acabamos de ocultar O la ponemos de nuevo Y en este caso pues podemos también customizar entero lo que es la aplicación Voy a poner una nueva, ¿vale? Para que veáis que se pueden poner varias en ese sentido Y lo que voy a hacer es deslizar hacia el lado Esto normalmente se le suele ir un poco a la pinza Pero bueno A donde pone customizar Podemos cambiarle todo Todo lo que queramos del widget Pues el background, ¿vale? El fondo, como os decía, transparente Que esto está en la versión pro Podemos cambiar la opacidad Podemos desactivar Si queremos el redondeado Si queremos los márgenes Que pueden tener de cada frase a frase, ¿vale? Que pongamos El tamaño de la fuente El color de la fuente La categoría Si queremos Estos nuevos te lo pusieron hace muy poco ¿Vale? Imagino que irán añadiendo nuevas fuentes En este caso pues simplemente tiene el robotop Pues... Y podemos cambiarle multitud de cosas, ¿vale? Yo en este caso como veis tengo la versión pro Y para aplicar los cambios Le damos aquí donde está el disquete Y lo aplicamos En este caso pues ya os digo Yo no me que tengo la de médico Porque es la que más uso Podemos poner una nueva categoría En este caso voy a poner por ejemplo Importante ¿Vale? Y se creará una nueva etiqueta Y dentro de esta etiqueta Pues voy a poner No sé Llamar Voy a poner llamar A Mamá, por ejemplo ¿Vale? Pues le damos a OK Y directamente ya tendríamos puesto todo Las notificaciones como queramos A mí me resulta muy útil Porque soy una persona Que no suelo poner muchas aplicaciones En el escritorio Y luego pues totalmente son configurables Ya luego esto te lo pones a tu forma ¿No? Si lo quieres poner por columna Y hacia arriba O te lo puedes poner como quieras Yo en este caso soy más De ponerlo horizontal Y tenerlo siempre todo aquí más a mano Entonces Me ha parecido interesante Ya os digo Porque Puedes incluso borrarlas Una vez que estén completadas Y a los días Pues se borra de ahí Como diciendo Esta la has completado Y ya a los días La vas a quitar O directamente quitarla Y demás Es una aplicación Que me ha parecido muy útil Porque ya os digo Yo constantemente Pues cuando desbloqueo el teléfono Me gusta ver lo que tengo Y decir Buah, vale Venga Pues tengo el tiempo y tal Tengo esto Tengo médico el día tal Vale Tengo que llamar a mi madre Etcétera, etcétera Entonces es una cosa Que no se van a olvidar nunca Y es una aplicación Que desde que la descubrí Y la subí al canal La gente no para De preguntarme por ella Y así que bueno Pues aquí la tenéis Es muy sencilla de configurar Ya os digo No tiene misterio Es muy sencillita Después por ejemplo Tiene opciones Que yo no se lo toque Tear absolutamente nada De aquí Pero que incluso Podemos hacer un backup Por si por ejemplo Cambiamos de ROM O lo que sea Seguir guardando Ese backup Y luego restaurar los datos Autocompletar Las acciones Si por ejemplo Lo voy a dar aquí Si por ejemplo Yo le doy aquí Y le doy a completar A las horas Se quita O sea que directamente Lo haces solo O lo tienes que hacer Tú directamente Si le das aquí Y lo borras O sea que para mi Me ha sido muy útil Ya que siempre he estado Recordando cositas Soy muy despistado Y la verdad que me ha venido Fenomenal Así que bueno Me ha parecido interesante Subirlo al canal Porque sé que hay mucha gente Interesada Y que le va a venir muy bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado La verdad que no me importa Traeros cosillas Me gustaría hacer un vídeo También por ejemplo Del Nova Launcher Aunque es una aplicación Que a día de hoy Yo creo que la usará Todo el mundo ya Y me pregunta Mucha gente Como cambio los iconos Que ya os digo Que no tiene misterio Simplemente pues Pulsando en el icono Dándole a editar Cambiamos Con el parche O sea con el pack Que tengamos de iconos Es super fácil Pero bueno Que traer algún vídeo Para la gente interesada Y bueno pues simplemente eso Me ha parecido útil Traerlo Y espero que os haya servido Más de uno Un saludo Y hasta la próxima Más de uno Más de uno